Evangelio de hoy Sábado 26 de diciembre de 2020 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 6 Versículos del 8 al 10 Y capítulo 7 Versículos 54 al 60 En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder Realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos Oriundos de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia Se pusieron a discutir con Esteban Pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Oyendo estas palabras, se recomían por dentro Y rechinaban los dientes de rabia Esteban, lleno de espíritu santo Fijó la mirada en el cielo Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios Y dijo Veo el cielo abierto Y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios Dando un grito estentorio Se taparon los oídos Y como un solo hombre se abalanzaron sobre él Lo empujaron fuera de la ciudad Y se pusieron a apedrearlo Los testigos Dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo Se pusieron también a apedrear a Esteban Que repetía esta invocación Señor Jesús Recibe mi espíritu Luego Cayendo de rodillas Lanzó un grito Señor No les tengas en cuenta este pecado Y con estas palabras Expiró Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre diríjeme Y guíame A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu A tus manos encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal me liberarás Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría Te has fijado en mi aflicción A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Líbrame de los enemigos que me persiguen Haz brillar tu rostro sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 10 Versículos 17 al 22 En aquel tiempo Dijo Jesús a sus apóstoles No os fiéis de la gente Porque os entregará a los tribunales Os azotarán en las sinagogas Y os harán comparecer ante gobernadores y reyes Por mi causa Así daréis testimonio ante ellos Y ante los gentiles Cuando os arresten No os preocupéis de lo que vais a decir O de cómo lo diréis En su momento se os sugerirá Lo que tenéis que decir No seréis vosotros los que habléis El espíritu de vuestro padre Hablará por vosotros Los hermanos Entregarán a sus hermanos Para que los maten Los padres a los hijos Se revelarán los hijos Contra sus padres Y los matarán Todos os odiarán Por mi nombre El que persevere hasta el final Se salvará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Te damos gracias Señor Jesús Porque en tu gran misericordia Has querido abajarte A una condición Tan pobre como la nuestra Gracias por ser el sostén De nuestros afanes cotidianos Sin ti nada podemos Señor Y lo sabemos Por esta razón Nos acercamos a ti Con un corazón lleno De confianza A pedirte la fuerza Para que podamos llevar Con amor y paciencia Las contrariedades Que nos permitas En este día Jesús Confiamos en ti Sabemos que desde tu cruz Nos ayudas A ser felices Señor Que al haberte recibido En esta Navidad Podamos tener un corazón Dispuesto A ser testimonio De tu presencia Ante las demás personas Con las que nos encontremos En este día Concédenos Señor Sentirte vivo En nuestra vida Y que los demás Te encuentren a ti En nosotros Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Puede parecer extraño Celebrar a San Esteban Que fue mártir Justo después Del día de la Navidad Cuando nuestra emoción Dominante Es la alegría En el nacimiento De Cristo El punto sin embargo Es que por esto Cristo vino a la tierra A salvarnos De nuestros pecados Por su muerte En la cruz La alegría De ser creyentes Es esa cosa rara No una emoción Sino una paz profunda Que permanece incluso En medio de la gran Oposición y dificultad Esto Será siempre Parte de nuestra vida Creyente Nuestra relación con Dios Es una mezcla Tanto de intimidad Como de respeto Respetamos a Dios Y a sus leyes Y sin embargo El mismo Dios Nos llama a tener Con él Una relación de amor En la que llamamos A Dios En todas nuestras necesidades Y lo oímos Asegurarnos Con esas mismas palabras Que una vez dijo A sus discípulos Yo soy No tengan miedo Resilencia Es una palabra Recurrente A través del Antiguo Y del Nuevo Testamento San Pablo San Pablo dice A los romanos Que sufrir Produce aguante Que el aguante Produce carácter Que el carácter Nos da esperanza Y la esperanza No nos engaña Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones A través del Espíritu Santo Que se nos ha sido dado Tal vez En algún momento Sea suficiente Para nosotros Ponernos simplemente En presencia Del Señor Sin importar Cuán decepcionados Descorazonados Destrozados Enfermos Distantes Nos sintamos Lucas bien Nos dijo Con vuestra paciencia Ganaréis Vuestras almas La fe en Cristo Es costosa Jesús nos promete Que encontraremos Oposición Y efectivamente Así sucede Y de diferentes Maneras Pidamos por ese Regalo De la resistencia Jesús también Promete Que el Espíritu Santo Estará en nuestros Corazones Y hablará A través nuestro Nosotros debemos De estar preparados Y nunca Debemos tener miedo Se nos dice Que en la primera Navidad El cielo Descendió a la tierra Y la tierra Ascendió al cielo Jesús se unió A nuestra vida En la tierra Y a través de su vida Muerte Y eventual ascensión Abrió el camino Para que sus seguidores Entre los pueblos De la tierra Se unieran A la vida Del cielo El 25 de diciembre Conmemoramos La venida De Jesús A la tierra Y al día siguiente 26 de diciembre Conmemoramos Al seguidor De Jesús Esteban El primero En subir al cielo Por el martirio Jesús Jesús mismo Se despojó De la gloria Del cielo Para poder unirse A nuestra vida Terrenal Y a su vez El creyente Ha de despojarse De los privilegios De la tierra Incluso de la libertad Para vivir Es decir El martirio Para ser dirigido A unirse A la vida celestial Esteban sufrió El martirio Y no podemos Negar Que eso Nos puede pasar A cualquiera De nosotros En tal caso Necesitamos Coraje No solo Para reaccionar Con palabras Sino realmente Para vivir Esa prueba Sin embargo Jesús Nos asegura Que su espíritu El espíritu Que toma hoy Su lugar En la tierra Estará con nosotros Para darnos Fuerzas En muchas De las adversidades Que nos pasan Olvidamos Ese coraje Y esa fe Que se nos ha sido Otorgada Nosotros Solamente Debemos Cruzar La prueba Sin todas Esas emociones Y pensamientos Que lo hacen Más difícil Hace falta Que nos entreguemos Solamente A Dios Y crucemos Los valles De la muerte Señor Gracias por la seguridad De que tu espíritu Está siempre presente Mientras caminamos Fielmente Hacia ti Danos la gracia Para perseverar Hasta el fin No hemos sido Arrastrados Delante de gobernadores O reyes Señor Pero hemos vivido Situaciones sociales Cuando nos hemos sentido Como ovejas En medio de lobos Metafóricamente Hemos sido Azotados Por nuestra fe Señor Cuando estemos Bajo presión Solamente Te pedimos Que no te olvides De nosotros Ayúdanos A que se nos entregue Lo que tenemos Que decir Y haznos Lo suficientemente Valientes Como para decirlo Hoy oramos Por todos aquellos Que sufren Tormentos En tu nombre Los mártires Continúan entregando Sus vidas Por ti Incluso Hoy en día Los creyentes Tienen que sufrir Pruebas Más sotiles Desprecios Distorsión Oposición Perspectivas De fe Señor Danos El regalo De soportar Esto Y por último Gracias por Ese consejo Que Santa Teresa De Ávila Nos dejó Nos dice Que la perseverancia Nos gana Todo Que nada Te turbe Que nada Te espante Todo pasa Dios Nunca cambia La paciencia Todo lo alcanza Solo Dios Me basta Amados hermanos Sé que es chocante Leer el evangelio De hoy Inmediatamente Después de la navidad Pero este es el mundo Al que Jesús llegó Él No se retira Con temor o disgusto Él lo envolvió Con su amor Y esto Fue suficiente Para salvar A la humanidad Pidamos Por el amor Y el coraje De Jesús Pidamos Por más sabiduría Pidamos Por hacer las paces Con cualquier dolor Que aparezca En nuestro camino Pidamos Como San Esteban En medio De los sufrimientos Poder colocar Toda nuestra confianza En Dios Gracias Señor Por habernos escuchado Gracias por ser Nuestro mejor amigo Gracias porque Podemos confiar En Ti Hasta la muerte Tú sabes Que hay momentos En los que Nos encontramos Muchas veces Solos Sin saber A quién acudir Por lo mismo Hoy nos acercamos Llenos de fe A Ti Que eres la fuerza En el camino Luz para Nuestros pasos Dudosos Y vos En medio De este silencio Jesús manso Y humilde De corazón Haz nuestro corazón Semejante Al tuyo Por último Les recuerdo Amados hermanos Que nosotros Tenemos las antorchas Encendidas En nuestras manos Cuando con buenas obras Damos a nuestro prójimo Buenos ejemplos Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Gracias